En punto de la mañana, tenemos imágenes ya de los corrales de la plaza de la Constitución. Comienza el primer encierro de la feria del arroz de Calasparra, novillos del jugo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los novillos del cubo que ya están en la plaza de toros de Calasparra. El encierro ha sido muy rápido. Los novillos han ido unidos en manada prácticamente durante todo el encierro. Y hemos visto cómo en la calle Ezequiel Ordóñez, la zona que más corredores aglutina, ha habido un par de momentos de peligro. Da la sensación de que afortunadamente no hay más que magulladuras. Pero rápidamente conectaremos con nuestro compañero Guillermo Lorente para que nos dé el parte de qué es lo que ha sucedido en ese tramo de la carrera donde hemos visto a un mozo caído, que probablemente haya sufrido magulladuras, pisotones, contusiones. Pero daba la sensación de que no había ido más allá el percance, puesto que estaban las autoridades sanitarias atendiéndole sentado en la talanquera. Por lo tanto, yo tengo la sensación de que no hay que lamentar heridos en ese sentido. Sí que es verdad que tanto Blas Gómez, el ganadero del cubo, como Lagartijo, el novillero que esta tarde se tiene que enfrentar a la novillada, están un poquito preocupados por la demora que están sufriendo los novillos al entrar a los corrales. Los están citando desde el callejón, están probablemente distrayendo su atención y no terminan de tomar los corrales, que es cuando ya el encierro se da por terminado de forma definitiva. Ahí están tomando ya, por fin, la puerta de los corrales y ahora ya sí podemos decir que el encierro ha terminado, todo el mundo puede respirar tranquilo. Bueno, tú respirarás a partir de las nueve y media, ¿no? Y Blas también. Blas, ¿cómo has visto el encierro? Bueno, en la calle le he visto bien, le he visto buen galope a los novillos, ha habido alguno que se quería quedar un poquito ahí más retrasado, pero vamos, no. Pero también probablemente por algún resbalón que han sufrido justo al entrar a la calle Ezequiel Ordoñez, ¿no? Que es el tramo, como decimos, donde más corredores salen. Sí, y en el asfalto hay que tener en cuenta que los animales no tienen el mismo agarre, ¿no? Y luego, bueno, un poco preocupado porque, claro, al dejar los bueyes atrás, el que esté mucho tiempo en la plaza, eso no beneficia. No beneficia porque luego se pueden orientar, pueden tomar querencias y, bueno. Pero bueno, ha sido así, no ha pasado nada y a ver qué tal esta tarde. Javier Lagartijo, ¿primera impresión del encierro? Pues acabo de ver ahora mismo la novillada, un poquito así por encima. Y con el encierro lo mismo, estoy con el ganadero. Ha sido un encierro limpio y rápido y al llegar un poco a la plaza pues se han quedado un poquito ahí, pues se han quedado atrás los cabestros. Pero nada, una novillada fuerte pero a priori desde aquí y desde la cámara se ve que baja y está bien hecha. Y bueno, pues lo importante es lo que lleven dentro, eso es como las personas. Que eso no se sabe hasta que se les exige por abajo con un trapo, ¿no? Con una muleta, con un capote. Claro, pero claro, es lo que ha dicho... Las hechuras de la novillada son muy buenas, ¿eh? El ganadero. Sí, evidentemente porque en Calasparra gusta el novillo fuerte, el novillo prácticamente toro, ¿no? Yo no sé cómo estarán Blas de edad, pero deben de faltarle muy poquito tiempo a muchos de ellos para cumplir de toros, ¿no? Algunos un mes, justo. Mi camada empieza en octubre, pues habrá alguno que sea de 15 de octubre. Ahí ha habido un momento en el que ese corredor que iba por el centro de la calle ha tenido justo un tropezón delante de la manada. Afortunadamente se ha podido rehacer en el momento oportuno porque de haber caído ahí le habría pasado cuando menos la manada por encima. Y ese es el tramo final en el que vemos dos novillos como resbalan, pierden un poquito la comba con el resto de sus hermanos y han ido, pues, atendiendo un poco a los cites que les iban haciendo desde un extremo y otro de la calle. A ver si tenemos el momento justo en el que se ha producido ese momento peligrosísimo en el que un mozo, no sé si ha sido arrollado por un novillo o ha perdido pie, en la calle Ezequiel Ordóñez. Ahí lo vemos. Ay, 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 ay. Afortunadamente sin consecuencia se ha hecho una cosa bien ese mozo, que es quedarse en el suelo, ¿no? Sí. El error ahí está en querer levantarse. Eso es principal, quedarte tumbado, bueno, te puede salvar la vida. Y el momento de la entrada a la plaza en el que también ha habido otro mozo que ha caído justo a la entrada. Momentos de muchísimo riesgo afortunadamente solventados sin tener que lamentar heridas por hasta de toro. Recuperamos la señal prácticamente ya para poner punto y final a esta primera retransmisión del encierro de Calasparra que ha abierto la vigésima sexta Feria del Arroz. Les recordamos que esta tarde a partir de las seis y cuarto, las siete, va a estar en directo desde el coso de la caberina para llevarles en directo también la primera novillada del abono de esa feria con novillos del cubo que son los que han protagonizado este primer encierro para el cejinero David Fernández, el manchego Diego Carretero y el cordobés Lagartijo que también nos ha acompañado esta mañana aquí en el set de la Casa de la Cultura. En Calasparra saludamos precisamente a su alcalde de forma muy breve, don José Vélez. Muchísimas gracias por la acogida que cada año nos dispensáis aquí en Calasparra durante la Feria del Arroz. Por supuesto, la que os merecéis, encantado de que estéis aquí con nosotros. Para nosotros es un lujo que nos acompañéis año tras año. ¿Sensaciones del primer encierro? Bueno, muy buenas, es porque no ha habido ningún accidente digno de reseñar, hay una caída sin consecuencias, ha salido todo bien, muy rápido, un encierro muy bonito, encantado, estamos muy satisfechos de este primer encierro. Calasparra es preciosa en cualquier época del año, pero se pone a rabiar, se pone reventona como los... El arroz en Calasparra, Virgen de la Esperanza, patrocina este espacio.